Desde el Escambray Cienfueguero llegaron estos artistas a la comunidad granmense del horno. Ellos integran una de las agrupaciones que participan en el XX Encuentro Bienal de Conjuntos Artísticos Integrales de Montaña. Los encuentros de conjuntos son una fiesta, son una fiesta para los que desarrollamos este trabajo. Son una fiesta porque aquí nos vemos, nos encontramos, conocemos a otros integrantes, compartimos y demostramos el arte que tenemos en cada territorio, en cada lugar donde trabajamos. Se necesita este encuentro para intercambiar, ver qué hizo el otro, el otro que hicimos nosotros y así ese intercambio da el proceso de crecimiento. Conformado por más de una treintena de creadores, este grupo integra en su membresía a jóvenes egresados de escuelas de arte que pasan aquí su servicio militar, así como especialistas y aficionados de las diversas manifestaciones. La mayor satisfacción de trabajar en el conjunto es lo que te enseña. Cada vez que entras al conjunto y te levantas un nuevo día, sabes que vas a aprender algo nuevo. El conjunto es el típico lugar donde entras cantando y terminas tocando guitarra, tocando percusión. Es una escuela y además de eso es una familia. En este vecindario, los cienfuegueros presentaron el espectáculo Soy Cubano, una propuesta interactiva que mostró rasgos esenciales de cubanidad. Y ha sido beneficioso que los conjuntos artísticos integrales de montaña se vinculen con las comunidades para apoyar el desarrollo de la cultura, que hoy en momentos difíciles como estos nos hace falta para que los niños disfruten de un verano feliz, alegre. Todos, todos, todos estamos muy lindos. Me gustaría que volvieran para seguir haciendo juegos y adivinarse. El Encuentro Nacional de Conjuntos Artísticos de Montaña es un evento que surgió hace más de dos décadas, con el objetivo de incentivar el trabajo de esas agrupaciones y contribuir con la salvaguarda de nuestras tradiciones culturales. Yaqueline Pérez, en directo.